En el segundo lugar, Villaruel y la licenciada del ritmo y no me rebote la nota. Y en el primer lugar, por octava semana consecutiva, Sergio, en Lovisón del Oeste y este tema, Marta. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. ¡Pero qué ritmo espectacular! Marta, Sergio, en Lovisón del Oeste y atención, que nos trae este su último trabajo. Atención, presten atención, viene llegando Niña Rara. He conocido una niña de cinturita muy ancha. Dos por tres se agarra piñas y le gusta ir a la cancha. Yo no me hago el estrellita, siempre agarro lo que venga. Si viene pa' mi piecita, le doy como pa' que tenga. Demostré mi sentimiento, tomándola de la mano. Pero atinto tenía aliento y me quemó con su habano. Yo no me hago el estrellita, siempre agarro lo que venga. Si viene pa' mi piecita, le doy como pa' que tenga. A mi bulo yo la invito, pensando en algo muy bello. Casi me saca el limito, era un travieso de aquello. Estoy chicha, en su mercado, ¡mua! Hace la Zimbabwe en el show, vamos!